Música 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 Muy buenas a todos chicos como están, espero que se sientan y hoy quiero traer un opening de cajas estuve comprando con efectivo tres llaves, dos de croma 2 y una de Shadow y quería más que nada grabarlo para subir algo al canal porque mi computadora es mierda literalmente y como me la revanco, voy a subir un opening así, así resolver vamos a ver, que vamos a abrir primero, primero vamos a abrir las dos cromas las dos croma 2 vamos a analizar los items que te pueden tocar todo lo azul vale mierda, la K47 la K47 puede llegar a valer unos veinticinco centavos después la Violeta dependiendo del arma la WPR y gusano vale unos ochenta o noventa centavos en la MAC7 unos treinta lo mismo en la CZ75 la UMP vale menos y todo lo rosa pasa al dólar y medio y lo rojo la MAC10 vale un dólar y algo también pero la M4 como sabemos siempre es muy cara al igual que el cuchillo vamos a ver, como saben mi computadora con mi mierda va a andar así de trabado se va a ver todo para la mierda o sea, se va a ver trabado una Violeta otra Violeta otra Violeta otra Violeta tres Violetas seguidas tres Violetas seguidas con Star Trek pero alguna resempledad otra Violeta no puede ser no, no, no se pasa pero mira me toca la del lado 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 bueno cualquiera de los dos vale mierda así que no le pito que lo vaya a tocar ah, la pego 50 creo yo pero mira donde está la M4 dios nunca estuve tan cerca de una roja bueno, esta pego 50 yo la tengo así que seguramente lo venda es lo que posiblemente haga vamos a esperar a que cargue ahí se ve el negro se buggeó el sonido por alguna razón de la puta vida ah, me huele verga lo que más raro me pareció es que se haya buggeado el arma ven acá la tengo en algo de mi estado esta en que está casi nuevo bueno me dejo esta esta es la que voy a vender equipamos esta porque esta en un estado más grande y vamos a abrir la siguiente una Violeta otra Violeta otra Violeta otra Violeta con Star Trek es que una con azul una azul con Star Trek puede llegar a valer bastante si toca la K47 con Star Trek pasa el dólar si una Violeta Violeta una con Star Trek azul la OLE de Perri y gusano con Star Trek pero se va a pasar no una Origami no ay dios que puta mierda no por lo menos esta esta mejor que la de la izquierda jaj pude pudo haber estado mucho más hecha mierda esta cuánto fue el draw el draw unos 10 centavos algo así ahhh que puta mierda amados vamos a ver vamos a ver no no lo que más me sorprendió es que la la M4-1S hiper bestia de la caja anterior jaj puta vida ahí está una me diga que está la Origami recién fabricado ojo a ver vamos a ver a cuánto puede llegar a estar no sé si ustedes estarán viendo esta pestaña esta pestaña no creo pero bueno como en internet espero a no va a haber que esperar lo que tenía pensado subir al canal y si les gusta por favor déjenmelo en los comentarios tenía pensado subir Borderlands 1 ya sea yo solo o con Cabasorro si es que se lo puede conseguir si les gusta déjenmelo en los comentarios por favor no sé por qué no puedo ver el precio de esta pestaña a ver ehhh acá acá 11 centavos 11, 12, 12 bueno vamos a hacerlo y ahora vamos a la que más me costó la Shadowcase vamos a ver todo bueno lo azul realmente comparado con la del anterior caja un poco más caro la fama Super 20Z es bastante cara todo lo violeta es caro así que si toca una violeta no estaría nada más si toca una violeta listo si toca una rosa a la mierda si toca una roja a la mierda pero más a la mierda si toca un cuchillo es totalmente imposible así que vale verga esa Galila R piedra fría es muy linda no voy a tocar esa Glock va a tocar la que sigue y las Carbinds lo tengo voy a intentar ver cual en que estado está en cada una dependiendo de cual esté mejor voy a vender la que esté peor que puta mierda todo azul ay dios mio puta vida no toco una mierda vamos a ver todo está algo desgastado y las mías creo que también ¿dónde están las mías? acá le voy a gastar le voy a gastar voy a poner a la venta una bueno espero que les haya gustado este opening de caja la verdad que fue una putísima mierda una mierda realmente una puta mierda pero voy a tratar de traer más seguidores la verdad que no es muy caro abrir cajas en el sentido efectivo así que voy a tratar de traer de a uno o de a dos openings la verdad es que tengo plata pero tenía pensado gastármelo en rp así que tal vez cambie de opinión y me compre varias llaves espero que les haya gustado este opening denle like si les gustó la verdad es que a mi les gustó una puta mierda porque salí perdiendo por bocha bueno los vemos en la próxima hasta la vista y chau 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 chau